Bendiciones, soy el profeta Karel Williams. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Estamos en nuestra escuela de videntes. Específicamente hoy vamos a hablar acerca de cuatro tipos de videntes. En el mundo de lo profético, sabemos que dentro de lo profético, en el ministerio del profeta, existen cuatro funcionalidades de lo profético. Número uno, está el que escucha, que es el profeta. Está el que ve, que es el vidente. Está el que sueña, que es el sabio, y está el que opera como boca de Dios. Perfecto. Conocemos esa realidad. Y de hecho, eso es lo que vamos a enseñar en nuestra escuela profética básica, Genesis Prophetic School. Así que no pierdas el ser parte de nuestra escuela e inscribirte para crecer aún más en tu capacidad sobrenatural. Estamos todas las semanas teniendo personas de diferentes partes de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, que están formándose y siendo parte de una estructura sobrenatural en el ámbito de lo profético. Ahora bien, cuando hablamos sobre los videntes, existen diferentes clasificaciones o categorizaciones, o categorías dentro del ámbito de lo profético. Específicamente hoy vamos a tocar cuatro tipos o cuatro clases distintas de videntes. Yo sé que van a ser una gran bendición para ti, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito de tu conocimiento. Quiero que sepas que nada que no tengas capacidad de poder entenderlo, lo vas a poder administrar correctamente. Por eso nuestras clases son altamente claras para que las personas puedan entender, y no solamente entender, sino también operar en su llamado y en la realidad espiritual que está operando dentro de ellos. Lo primero que quiero decir es que para entender los tipos de videntes, antes de hablar sobre ellos, realmente existen. Quiero decir esto porque mientras estudiaba, investigaba sobre este tema, me di cuenta que existen alrededor de doce tipos de videntes diferentes. ¿Qué pasa? Que como nuestro enfoque de esta clase no es secular, no es abierta, para eso tenemos otro proyecto que estamos abriendo, que se llama Minds Republic, que es para enseñar lo profético, pero de manera secular. Pero este proyecto que es para personas que son creyentes, cristianos, que están en esa vida de crecimiento a nivel personal, vamos a decirlo también hasta cierto punto religiosa, voy a tocar solamente cuatro tipos de videntes, que son los que nos competen en este estudio de lo profético. Ahora bien, la realidad es que yo sé, y otros profetas que me van a ver saben, que existen alrededor de veinte, de doce a veinte tipos distintos de profetas, dependiendo del enfoque o del lugar en donde tú estés operando. Ahora bien, cuando hablamos acerca de los videntes, la realidad es que hay una premisa de la que tenemos que partir, y es que Dios habita dentro del hombre. Por años nos encontramos gente en diferentes lugares del mundo que hablan acerca de la subconsciencia o de la supraconsciencia, el desarrollo de Dios en el interior. Hay una realidad que tenemos que entender, y es que Dios habita dentro del hombre. Dios está dentro de las funcionalidades, las capacidades y las características del hombre. A nivel real, cuando tratamos de encontrar a Dios dentro del hombre, tendremos que ir al ámbito de la mente subconsciente, que es donde se desarrolla lo que hoy se llama la supraconsciencia o el poder intuitivo divino que está dentro del hombre para poder ejecutar directamente lo que es nuestra capacidad de ver. Si hablamos acerca de esto, quiero que usted sepa que Dios no habita fuera del hombre. Todos los conceptos en teología, las personas que han estudiado teología en algún punto, van a entender lo que estoy diciendo, y es que la teología nos habla de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. Pero la verdad es que no podríamos explicar la realidad de la manifestación profética sin explicar a Dios dentro del hombre. Todas las facultades inherentes que están dentro del hombre, su capacidad pensante, su capacidad de desarrollo, su capacidad de manifestación en el mundo natural, todo está ligado directamente a la operatividad de Dios, Dios moviéndose, Dios funcionando y Dios fluyendo a través del hombre, desde su conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en ese desarrollo de lo profético y estamos hablando acerca de cuatro tipos de videntes. En el desarrollo de lo profético, dentro del ámbito de las visiones, podemos entender tres razones por las que un vidente es vidente. Número uno, tú puedes describir a una persona como vidente por la clase de tecnología que opera dentro de él. La tecnología que opera dentro de un vidente es la tecnología visual. La tecnología visual en Working Memory se puede explicar como el registro sensorial. El registro sensorial tiene cinco conductos y, de hecho, a nivel del cerebro, tiene conductos que son dedicados, específicos y divididos de cada conducto en sí. Es decir, tus cinco sentidos tienen la forma de hacer que los mensajes y lo que tú estés recibiendo de manera sensorial pueda llegar directamente al cerebro. Por eso, una persona puede ser sorda y necesariamente no es ciega. Una persona puede ser ciega y necesariamente, no necesariamente tiene que tener falta de olfato o de gusto. Aunque en aspecto de registro sensorial, sabemos que el gusto y el olfato están directamente conectados. Pero, ¿cómo sabemos que una persona es vidente? Porque el registro que está operando en ese individuo, en ese hombre, en esa mujer, es el sentido que se le llama registro icónico, que es la capacidad de ver. O sea, lo que tú estás usando es el sentido de la vista. Dentro de unas clases voy a hablar un poquito más acerca de esto y voy a hablar inclusive acerca de los dones focales, los dones secundarios y los dones terciarios. La forma en la que los videntes y profetas pueden acceder al ámbito del espíritu. Ahora bien, lo segundo, la segunda realidad de cómo sabemos que una persona es profeta, no solamente a través del registro sensorial que opera. Es decir, hay una forma de medirlo a través de la modalidad profética que el profeta está operando. Pero hay otra manera de medir si una persona es vidente o no. Y es a través del mundo o de la manifestación onírica. La manifestación onírica no es más que la forma en la que él ve o fluye fluye cuando está en los sueños. De hecho, existen muchos escritores. No puedo hablar de todos ellos. Yo he leído muchos escritores, sobre todo en el ámbito de psicología y en el ámbito de la interacción entre el mundo onírico y el mundo natural. Y hay mucho material acerca de esto. Pero la realidad es que sabemos que una persona es vidente por la interacción o la realización revelada que hay en sus sueños. Si tú miras a Daniel, miras a José, te vas a dar cuenta que Daniel y José en la Biblia ambos eran un tipo de vidente. ¿Por qué? Porque los sueños que ellos tenían eran sueños que se manifestaban y se materializaban. Y no solamente en ellos, sino que ellos podían interpretar los sueños de otras personas. Esa es la segunda forma en la que podemos medir que una persona realmente está operando desde la realidad de un vidente profético. Ahora hay una tercera particularidad y es a través del entrenamiento de sus sentidos. Cuando una persona no ha sido entrenada, tú puedes decir que eres profeta. Voy a decirlo a todas las personas que me van a ver. Tú puedes decir que eres profeta una mil cuatrocientas veces porque Dios te habló o te dijo que eras profeta. Pero la realidad es que para ser un profeta verdadero tienes que tener entrenamiento. De hecho, yo quiero decir algo que está pasando en Latinoamérica completo. Cuando tú miras a los profetas en Latinoamérica, más del 90% de la gente que dice que es profeta son evangelistas, son predicadores. ¿Por qué tú dices esto, profeta? Porque muchos son generalistas cuando están hablando. Es decir, esa palabra de Dios te va a bendecir, de Dios te está abriendo puertas, de Dios localizamos tu vida, te voy a administrar una palabra. Pero en el fondo tú no ves cuál es la palabra. Eso es generalismo. Cuando una persona está hablando en nivel general, eso no define la verdad, no define a un vidente o a un profeta. Lo que define el poder de un profeta, el poder y la visión de un profeta es cuando el vidente o el profeta son exactos. El profeta tiene varios elementos. Llama por nombre. ¿Cómo, cómo? Así me llamo. ¿Ese es tu nombre? ¿Laura? Ah, ok. Fechas de nacimiento, lugar de nacimiento o lugar donde está ocurriendo el hecho. Tres. ¿Alguna de esas Alejandro nació en el mes de febrero? Ah, usted. O la situación en sí de la que Dios está hablando. Cuando una persona está hablando en este nivel, es lo que se puede para mí, desde mi perspectiva y desde el estudio que he hecho por años del ministerio profético, es cuando una persona puede decir que realmente es profeta. Pero para esto usted necesita entrenamiento. Usted puede tener dones, puede tener facultades, pero la realidad es que dones sin entrenamiento son un peligro. Ahora voy a entrar más profundo en mi tema. Cuatro tipos de videntes. Y estos son los cuatro tipos de videntes que yo he podido ver en el desarrollo de lo que he tenido, de lo que he hecho a nivel ministerial, en investigación a nivel personal y estudio también de esta materia. Número uno, la primera clase de videntes para todos los que les gusta, videntes proféticos. El primer nivel o el primer tipo de videntes que vamos a abordar son videntes proféticos. Los videntes proféticos son personas que están especializadas en visiones y revelaciones divinas que les permiten mirar el pasado, presente y futuro. Los videntes en el ámbito espiritual tienen una llave de acceso. Escuche bien, la tienen. Que no la quieran usar es otra cosa. Pero un vidente realmente entrenado tiene acceso en el ámbito espiritual a mirar el pasado, presente y futuro de una persona y hablar con claridad acerca de esta realidad. Y estas personas, estos videntes proféticos, aparecen en la Biblia. Y no solamente estaban lidiando con asuntos. Voy a decir esto. Otro problema que tengo con los videntes de esta generación o profetas de esta generación. Que tú miras que más del 80% de los que dicen que son profetas hoy son profetas dentro de la religión. No solamente pueden profetizar cuando están en el ambiente cristiano, en una iglesia, en un congreso o en un ministerio. Y realmente un profeta verdadero no debería solamente ministrar en la iglesia. De hecho, los profetas de la Biblia de antes no ministraban en las yeshivá, ni ministraban en las quejilá, ni ministraban en las sinagogas. Ministraban fuera de ahí. Y era más efectivo el ministerio fuera que dentro. Hoy, uno de los problemas que hay es que se persigue a los profetas, porque dicen que los profetas hablamos mucho de prosperidad. La realidad es que yo no tengo otra cosa de qué hablar. Porque a mí no me interesa que una persona se pase 20 años dentro de una religión y nunca pueda crecer a nivel personal. Ni él, ni sus hijos, ni lo que está haciendo para Dios. De hecho, una de las cosas más poderosas que yo he visto en el último tiempo es que muchas de las personas que están entrenando con nosotros están creciendo económicamente. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo profético te va a dar dirección para inclusive crecer a nivel económico. Los profetas en la Biblia estaban lidiando con empresas, con negocios, con familias. Estaban lidiando con la estructura de su generación. Hoy la gente, los videntes, los profetas quieren bregar con la iglesia solamente y no desarrollan a plenitud. Por eso también, a diferencia de antes y de ahora, antes a los profetas le pagaban por su trabajo, por lo que hacían. Ellos eran elementos de mucho crecimiento en Israel. Hoy hay mucha diferencia porque la religión le enseñó a los videntes que no pueden recibir remuneración, no pueden recibir pago. Y utilizan el texto, de gracias recibiste, date gracias. Sí, pero el que dice de gracias recibiste, note que cuando era un niño recibió casi un millón de dólares en oro. Busque la historia. Cristo recibió más de un millón de dólares en oro cuando era un niño. Pedro, a quien le está diciendo esto, tenía un negocio de pesca que dejó funcionando. Por eso podían mantenerse. Y muchas otras cosas más que no podría explicarles porque no tengo el tiempo. Pero debemos de salir de las cuatro paredes, de la estructura básica y seguir creciendo fuera en el aspecto de lo que es nuestro don. Tenemos que crecer en el ámbito de nuestros pensamientos y de lo que nosotros estamos, de lo que está pasando dentro de nuestro interior. Bendiciones, soy el profeta Khalil Williams y estoy aquí para invitarte a nuestra próxima Cumbre Profética Global, Global Prophetic Summit en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 4, 5 y 6 de octubre. Prepárate para recibir una impartición sobrenatural del espíritu, algo fresco y bien glorioso que Dios va a hacer en este tiempo. 4, 5 y 6 vamos a estar en el Radisson, Bogotá Metro Hotel. Vamos a estar desde el viernes a las 10 de la mañana. Vamos a tener Escuela Profética viernes y sábado a partir de las 10 de la mañana. Y vamos a tener conferencias el sábado en la noche. El domingo tendremos una reunión especial bien privada para los que se inscriban con el ticket VIP para que puedan ser parte del Rosh Hashanah que vamos a celebrar en la ciudad de Bogotá. Así que si estás en cualquier lugar de Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, tienes que ser parte de esto que va a ocurrir. Tienes que ser parte, pastores, líderes, ministros de diferentes partes del mundo. Vamos a estar convirtiendo en el mismo lugar con un simple propósito. Crecer y desarrollarnos en lo profético. El viernes y sábado en la mañana voy a estar dirigiendo una escuela llamada Escuela de Profecía por Evidencia Inmersiva. Vamos a tener dos días de inmersión en cómo desarrollar la tecnología profética de nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, que podamos ver, oír y fluir en revelación. Si quieres aprender cómo profetizar más preciso con nombres, detalles específicos, fechas, este evento es para ti. Vamos a tener también una parte interactiva donde van a haber prácticas, preguntas y respuestas para que puedas crecer y tener un entendimiento completo. Así que no te pierdas, tienes que ser parte de esto y recibir el fuego del Espíritu que va a manifestarse sobre una generación. Dice el texto, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Así que si quieres ser parte de esta comunidad, de esta compañía de profetas, este es el tiempo. Tú puedes ser parte de esto. Usted bendiga. Segundo tipo de videntes, remote viewing o vedores remotos, o lo que le dicen también en internet los espías del tercer ojo. Tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de tener a mi padre espiritual, Bishop Josué, que hace muchos años atrás estudió o fue parte del ejército de Estados Unidos y estudió en Nueva York con los remote viewing, con Ingo Swann y otros también que fueron parte de la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos en el desarrollo de la visión remota. ¿Qué es la visión remota? Les dije a todos hace un ratito en la clase que nosotros tenemos la capacidad, una capacidad inherente, dada por Dios, de poder mirar dentro del ámbito del Espíritu y visualizar lo que queremos visualizar. Mi maestro nos enseñó a mí y a mi esposa en clases intensivas acerca de protocolos proféticos y nos explicaba o nos explicó el funcionamiento de la dinámica de cómo podemos utilizar la capacidad divina dentro o en el ámbito de los dones proféticos. Y una de las cosas que pasa es que los remote viewing, que fue un proyecto del ejército, un proyecto de la CIA de los Estados Unidos, que también no solamente en Estados Unidos, en Rusia, en China y en otros países, Inglaterra también, hubo un desarrollo a nivel psíquico. Estos son el segundo tipo de videntes. Los videntes de remote viewing eran videntes que operaban desde la perspectiva psíquica. Usted dirá, profeta, los psíquicos son del diablo. Yo no voy a entrar en discusión de si son o no son del diablo. Ahora, sí te voy a decir algo. Hace unos años, en Estados Unidos, hubo un avión que se perdió en África. En África. Y este avión que se perdió, los remote viewing lo encontraron. Una de las practicantes de remote viewing, que se llamaba Helen, le dijo al Richard Nixon, que era presidente de los Estados Unidos, en ese tiempo, dónde encontrar exactamente el avión. Pat Price también, que era uno de los que eran parte de este proyecto, y era cristiano también, era uno de los más profundos, de los más, vamos a decirlo, desarrollados en lo que tenía que ver con este desarrollo de los remote viewing, que es visión remota. Visión remota no es más que yo estar en un lugar y poder ver lo que está pasando a kilómetros, aunque yo no esté en ese lugar, y aunque yo nunca haya ido. Y diciendo esto, seguro te llegó a la mente lo mismo que me pasó a mí cuando comencé a estudiar acerca de los remote viewing, lo que pasaba con Eliseo, que Eliseo podía estar en un lugar y militarmente, voy a decir, estos son los videntes militares, para que me entienda mejor, el rey de Israel tenía que pasar por un lugar y dice que él tuvo que consultar a Eliseo, y Eliseo le dijo, no pases por ese sitio, porque ahí está el ejército sirio que te está esperando, no pases por este sitio, ni pases por aquel. Cuando el rey se desespera y comienza a buscar, ¿qué es lo que pasa? Porque cada vez que le ponemos emboscada al rey de Israel, ellos no caen en esa emboscada, era porque el primer remote viewing, que era el que estaba en la Biblia, Eliseo, le estaba diciendo al rey de Israel dónde no podía entrar y dónde sí podía entrar para librarlo del enemigo. Entonces, por eso es que quiero sacarnos un poquito en el tema de los videntes, de que pensemos solamente en videntes para la iglesia, en videntes para el ministerio, en videntes que te profeticen el templo que vas a tener. No, hay videntes que están operando, que tienen esa capacidad de poder hablarte acerca de tu vida natural. De hecho, uno de los videntes de la iglesia, Paul Kane, de los más famosos, usted lo puede buscar, Paul Kane, nombre, apellido, detalles, fue uno de los que el gobierno de Estados Unidos utilizó para atrapar a Saddam Hussein. De hecho, el don de Paul Kane operaba que él tenía que estar cerca de la persona para conocer. Como Paul Kane era un profeta que era muy conocido en el mundo y tenía un amigo que era amigo de Saddam Hussein en el Medio Oriente, el gobierno de la CIA contrató a Paul Kane y lo introdujo en el gobierno de Saddam Hussein y fue Paul Kane el que hizo toda la inteligencia para atrapar a Saddam Hussein de Irán, o Irak, perdón. Entonces, cuando tú miras esto, esto es un tipo o una forma de desarrollo de la capacidad espiritual del don profético utilizándolo fuera de las bases de la iglesia. Esto es lo remote viewing. De hecho, próximamente vamos a tener un evento online donde vamos a hablar sobre prophetic remote viewing, cómo utilizar visión remota desde lo profético. Tercer tipo de videntes, los onironautas. Los onironautas son videntes que Dios les habla a través de los sueños. De hecho, uno de los más poderosos videntes en este ámbito fue el vidente Daniel. Daniel, inclusive, sentó las bases para el desarrollo de lo que es lo profético, la profecía atmosférica o profecía geológica. Usted seguro no habrá entendido nunca o nunca habrá escuchado este concepto, pero es un concepto que se trabaja mucho en códigos proféticos, que es la profecía también ambiental. Daniel es quien explica cómo tú puedes, a través de señales, signos del cielo, a través de las estrellas, cómo encontrar rutas y cómo encontrar lugares y cómo encontrar personas en lo profético. Por eso, cuando la Biblia habla de los sabios que le donaron oro, que le donaron incienso y mirra, dice que ellos seguían la estrella. Es decir, ellos obtuvieron guianza, revelación y, vamos a decirlo así, instrucción profética a través de señales físicas. Eso se llama profecía ambiental. Ahora bien, ¿cómo recibía revelación Daniel? Daniel recibía revelación en los sueños. De hecho, hay mucho material acerca de esto y no solamente Daniel, también José. La Biblia dice que José tuvo sueños que se cumplieron, pero no solamente eso, fue más lejos y desarrolló esa capacidad a nivel de poder interpretar sueños para otros. Este nivel de los sueños es un nivel de crecimiento también. El mundo onírico es sumamente amplio. De hecho, voy a tener unas clases también que ya van a subir a la plataforma de YouTube, donde vamos a hablar un poquito más acerca de cómo poder interpretar sueños. Inclusive, quiero invitarte a que seas parte de la Escuela Profética Nido de Águila, donde vamos a hablar en la sección de Genesic Prophetic School. Vamos a hablar en uno de los módulos sobre interpretación de sueños en alto nivel. No solamente interpretación. Vamos a tener inclusive prácticas acerca de cómo interpretar sueños. Así que no te lo pierdas. Lo último, o el último nivel de los videntes, lo que yo le llamo videntes oráculo. Estos videntes casi no existen. Yo conozco como dos, solamente dos o tres en el mundo. Uno en África, otro vive en Florida, que es mi padre espiritual. Pero estos videntes oráculos son videntes que tienen niveles altos de sabiduría, de revelación. Y son personas que tienen el poder de operar en el nivel crino de la profecía. ¿Qué es el nivel crino? La palabra crino es una palabra que aparece más de 99 veces en la Biblia, y más del 80 o 90% de las veces que aparece, aparece en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa la palabra crino? La palabra crino es la palabra juzgar. Cuando dice que Ananías y Zafira fueron donde Pedro y le quieren vender gato por liebre, como decimos en Latinoamérica, él le dice, ¿por qué vendiste en tanto levedad? Y él descubre la mentira que ellos están hablando. Cuando él descubre esta mentira, Ananías quiere decir que no, que sí, que vendieron en tanto levedad. Y Pedro en el acto opera en un nivel de juicio y Ananías cae muerto. Ese nivel se llama el nivel crino de la profecía. Y es un nivel donde tú miras en el ámbito del espíritu y operas como boca de Dios en la tierra. Esa realidad de operar como boca de Dios yo le llamo oráculo profético. Pero este nivel se opera solamente a través del mundo visual en el ámbito de los proféticos. Es decir, solamente tú es el que ve, el que puede operar en este nivel. Si quieres saber un poco más sobre esto, te invito a que seas parte de nuestra escuela. Estamos en dos secciones, la escuela básica y la escuela intensiva. En esta escuela básica enseñamos todo lo que tiene que ver con escuchar, interpretar y operar en la voz de Dios. Y en la escuela intensiva enseño sobre protocolos proféticos. Protocolo de nombre, de búsqueda, de fechas, lugares, direcciones. Cómo volverte un GPS en lo profético. Cómo fluir más profundo y más exacto cuando estás ministrando proféticamente. Así que te espero. Puedes escribirnos los números que van a aparecer en pantalla. Y también en nuestro website www.escueladeprofetasglobal.org Así que no te pierdas ser parte de lo que estamos haciendo y crecer aún más en tu capacidad en el espíritu. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima clase. Shalom.